1, 2, 3 No me pidas que me comporte como un pan en el horno Que crezca para ser devorado igual que tus ambiciones Soy como el sol que quema las caras, que juega a llevar visiones No me pidas que mate emociones, ni que amputea los limones No me pidas que afeite a las cabras, que carne venda en los mercados Que con sangre manche las escamas del pez que brilla dorados No me pidas que sea ganado, el mundo es dulce y amargo El amor es tibio y pesado ¡Pues�� comer! Vamos a la calle Vamos a ir a la calle